La verdad estaba lindo, entretenido. De todas maneras estás acostumbrado a ese tipo de circuito. Más o menos, no anduve nunca en el hielo, así que se complicaban las partes que estaban congeladas. Después para allá atrás estaba bueno, el barrito medio suelto, entonces se complicaba un poco. Pero no, tranqui, me caí dos veces, después de llevarlo acá a mis compañeros en una trepada, pero estoy bien. O sea, entonces terminaste entero, pese a que había hielo, barro, bados difíciles. Sí, la verdad que sí, pensé que me iba a caer en las partes de la subida que estaban congeladas, pero por suerte la pude pasar. Bueno, a ver, ¿y cuál es la próxima competencia que tenés previsto? Y ahora la otra fecha en agosto, la otra fecha cordillera en agosto en Cholila. O sea, que a prepararse, ¿la moto también hay que prepararla o así como está corre igual? Sí, ahora estoy corriendo con la moto de mi vieja, así que si no hubiese sido por él no hubiese corrido, porque la mía tiene las suspensiones reventadas, así que las tenemos que arreglar para la otra carrera. Gracias. 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 Gracias.